Lorena Henao Montoya, alias la viuda de la mafia. Lorena Henao era la hermana de uno de los más grandes capos de la droga de toda la historia, Orlando Henao Montoya, alias el hombre loberol. Lorena Henao también fue esposa del extinto capo Iván Urdinola Grajales, alias el enano. Finalmente, Iván Urdinola Grajales fue encarcelado en la cárcel de Itagüí con una pena de 17 años por narcotráfico, lo que aumentó el poder de Lorena Henao Montoya. En 2002, cuando Iván Urdinola Grajales estaba a punto de recuperar su libertad, falleció de un infarto en la cárcel. En ese momento, se comentó que Lorena Henao lo había mandado a envenenar a través de una comida que le preparó el cocinero de la cárcel. La viuda, para protegerse de su competidor dentro del cartel del norte del valle, Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, pasó a ser una de las amantes de Wilber Alirio Varela, alias Jabón. Y ha llegado el momento de hablar de los sucesos que se encadenaron en la muerte de Lorena Henao Montoya. Empecemos. Desde el 5 de diciembre de 2012, Lorena Henao se encontraba habitando el Chalet San Jorge, ubicado a unos 100 metros de la Glorieta del Club Campestre, a unos 5 kilómetros al suroeste de la ciudad de Armenia, vía Alatebaida, con Luis Alberto Echeverry Monsalve o Luis Alberto Echeverry Uribe, alias Lucio Quintero o Lucio Quintero Marín, quien había sido su escolta y con quien tenía una relación sentimental, y otros ha llegado para pasar allí la temporada de Navidad y Año Nuevo. El 27 de diciembre de 2012, dos hombres disfrazados de policías viajaban a bordo de un vehículo Hyundai AdSense blindado. Detuvieron el automóvil Renault Symbol que manejaba Luis Alberto Echeverry Monsalve, cuando salía del Chalet San Jorge hacia la Tebaida. Cuando Lorena Henao bajó del vehículo, la balearon a ella y a Echeverry. En el atentado resultó herida en un brazo una sobrina de Lorena de 12 años, que viajaba con ellos mientras que otro adolescente que también iba con ellos salió totalmente ileso. Echeverry, que llevaba un documento falso a nombre de Lucio Quintero Marín, falleció en el acto. Los asesinos escaparon hacia el corregimiento El Caimo. Minutos después del ataque, la policía acorraló a los dos hombres que viajaban a bordo del Hyundai AdSense blindado, que habían decidido dejar el automóvil abandonado en el sector de la estación de servicio La Mía. Corrieron por una cañada donde, tras un intercambio de balazos con las autoridades, fueron interceptados y capturados. Lorena Henao, que llevaba un documento falso, fue llevada al hospital de Tebaida, donde falleció por tres heridas de grueso calibre. Fue enterrada dos días después en Tuluá. El 7 de octubre de 2013, un juzgado de Armenia condenó a los asesinos de Lorena Henao, los primos Mauricio Montoya y José David Arana, que actuaron por orden de un sobrino del extinto capo, Iván Urdinola Grajales, difunto esposo de Lorena Henao. Deberán pagar una pena de 38 años y dos meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Y bueno, ya hemos finalizado. Si el video te ha gustado, espero que me apoyes dándole like, compartiendo el video y suscribiéndote a este canal.